¿Qué pasa con la asociación mexicana de ferrocarriles? Así como de nuestra competencia que es Kansas-Souther City, tenemos 252 trenes que no han podido circular a lo largo de estos 14 días. Y lo que implica aproximadamente unas 2 millones de toneladas de productos que no hemos movido. Más de 2 millones de toneladas de productos inmóviles. Sí, es un cálculo. Y ahorita que hablabas con las personas de Lázaro Cárdenas, en especial con Manzanillo, no se han movido 10.100 contenedores. Y entendemos lo que te manifestaban en el sentido de que o han tenido que moverlos en autotransporte de carga o los tienen almacenados. Entonces son costos que no tenían previstos, como contratar el servicio por carretera, que es mucho más caro y también es más tardado. O el tema que señalaba, que tienen todo en bodegas. O si no, inclusive los barcos, los buques sin poder bajar los contenedores. Entonces eso implica que también hay servicio de cobro por parte de los buques. Es decir, por donde lo veas es un problema grave desde el punto de vista económico, no solamente a nivel local del estado de Michoacán o específicamente los puertos de Manzanillo y de Colima. Es un problema que afecta a la economía nacional. Este es un problema que afecta a toda la economía, porque por esos puertos entran productos que van a todo el país. Entonces no pueden llegar a diferentes partes. Por ejemplo, por Manzanillo entran contenedores que traen partes para automóviles que se tienen que llevar a las plantas para que entren en su línea de producción y puedan seguir haciendo el terminado de los diferentes autos o camiones. O, por ejemplo, se trae chatarra, se traen alambrón, se traen barras para las acereras y no se pueden mover. Entonces también los contenedores traen desde tenis o diferentes mercancías, refrigeradores, televisiones que van a las tiendas de autoservicio o departamentales y que no pueden llegar. O la industria, no sé, por ejemplo, la agrícola que se importa mucho grano, diferentes granos, pero en especial maíz amarillo que va para la industria de forraje y que no está llegando a las diferentes empresas que lo consumen sus animales. Lourdes Aranda, tengo entendido, embajadora, que tuvieron una reunión con Zoé Robledo, el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué se discutió en esa reunión? ¿A qué se llegó? Sí, estuvimos diferentes empresas, tanto las ferroviarias como las afectadas, nuestros usuarios, en el que, bueno, señalamos que la verdad es que nos sentíamos que éramos rehenes de un problema que no es nuestra culpa, que en el que están el gobierno estatal y el gobierno federal, están, pues, en cierta medida confrontados en este tema y nos dio una explicación muy larga sobre los recursos que se han destinado a Michoacán para este tema y cómo se han avanzado en las pláticas tanto con el gobierno de Michoacán como con los maestros y hay un cierto grado de optimismo. También tú mencionaste hace un momento los mensajes que mandó por Twitter el señor gobernador y queremos ser un poco optimistas en el sentido de que, pues, la reunión con el secretario Moctezuma posibilitó que ya se le dieran los recursos para este tema en específico y esperamos que sí haya en los próximos días, pues, alguna buena noticia que podamos comentar con ustedes porque básicamente hay industrias que en uno o dos días más ya no podrán seguir funcionando. ¡Gracias!